Feliz y bendecida tarde, querida familia Josefina, hoy nos encontramos nuevamente dispuestos a entrar a ese gran taller de nuestro padre espiritual, nuestro padre amoroso, el padre más amoroso de todos, nuestro gran patriarca San José. Por eso vamos a apurarnos en nuestros oficios de ocupaciones diarias y vamos a entrar a ese gran taller donde hoy San José nos tiene preparada una gran lección. Hoy vamos a cambiar nuestra forma de pensar con esa gran lección que renovará nuestro corazón entrando allí a esa gran cita que hoy nos tiene, nuestro buen y amado San José. Hoy vamos a meditar el lirio perfumado de la confianza. En este momento de gran tribulación, en este momento de incertidumbre en nuestra patria, en este momento en que necesitamos mucha confianza, vamos a pedirle a San José que sea él el que deposite en cada uno de nuestros corazones, el que plante ese lirio de la confianza para que cada día podamos regarlo y sea mayor ese fruto que dé la confianza en su amado Hijo Jesús. Iniciemos con mucha fe, con mucha esperanza diciendo, San José varón prudente y justo, intercede por nosotros. San José varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Nos disponemos entonces y si alguno desea participar a través del 0276-343-1662, puede hacerlo. Cada uno de ustedes que está allí en casa, vamos a, en este momento, a depositar nuestra confianza en San José, en nuestro Padre espiritual, en el Padre adoptivo de Jesús, el que extienda su manto sobre toda nuestra patria Venezuela, para que cada día nuestra confianza, nuestra esperanza sea más viva. Y sabemos, Señor, amado Jesús, que tu Padre intercede por todos nosotros, para que tú, Señor, nos conceda esta gran súplica, esta gran súplica de este pueblo que te pide la paz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu para que sea Él el que abra nuestros labios y nos haga proclamar su alabanza. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Y colocando todas esas intenciones en nuestro Padre amoroso, en nuestro Padre San José, contemplamos los ocho misterios de las alegrías, de los gozos y también de esos sufrimientos que padeció San José. Y en el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, haz que también el Arcángel San Gabriel nos dé la buena noticia que deseamos, en esa intención que hemos colocado, en la paz a nuestra patria Venezuela, en el progreso, también en la salud de todos los enfermos. También pedimos por todos nosotros que vamos de tu mano en esta gran devoción para que a través de estas ondas hayan muchas personas devotas a ti, a tu gran fe, a tus grandes virtudes, a tu fe sobre todo, a tu amor y a tu bondad. Y a eso, San José, de que tú haces posible todo lo que es imposible. Por eso, te pedimos tu asistencia en esta gran necesidad en nuestra patria Venezuela. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados, De Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el tercer misterio, el gozo del nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, en este tercer misterio, quiero colocarte a todos los niños de Venezuela y del mundo entero, a los que se encuentran desvalidos, enfermos, a los que no tienen ni su papá ni su mamá. En estos momentos, San José, te pido que los abraces y los consueles, que seas tú, San José, el que extiendas ese manto, con tu amor, con tu bondad, así como lo hiciste con el niño Jesús, cuando lo tuviste en brazos, cuando lo enseñaste, lo acariciaste y lo protegiste, cuida de cada uno de ellos y, sobre todo, que no hayan pérdidas de esos niños que están gestando. San José, te pedimos por todos y cada uno de ellos. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el quinto misterio, contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. Y hoy, San José, quiero colocarte a todas las personas que están partiendo de este país que quieren un mejor futuro, que quieren, Señor, amado Jesús, que tú los proteges, los protejas y los guías. Guíalos, Señor, guíales ese camino, guíales ese camino, dales, Señor, la oportunidad de un mejor bienestar, dentro o fuera de nuestra patria Venezuela. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, en este sexto misterio, te pedimos por todas las familias de Venezuela, San José, para que tú seas el que esté allí, a la cabeza de cada una de esas familias, protegiéndolas, protegiéndolas, cuidándolas, amparándolas, en estos momentos de angustia, en estos momentos de incertidumbre. San José, haz que cada familia de Venezuela imite a tu querida familia de Nazaret. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, pedimos por todas esas madres, San José, para que tú las asistas, las protejas, las cobijes bajo tu sagrado manto a todas ellas que en estos momentos sufren por la ida de sus hijos a otros países porque salieron de sus casas y no regresaron. Te pido, San José, por todas y cada una de esas madres, cuídalas y protégelas. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, salvad almas. Amén. En el quinto y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, hoy queremos encomendar nuestra muerte para que tú nos des una buena y santa muerte. Para también nosotros ir en los brazos de Jesús y de María, pidamos también por todas esas benditas almas que partieron al encuentro del Señor en este momento de angustia, en este momento de perseverancia, en este momento en que debemos tener confianza en tu Hijo amado. Haz que cada día nuestra confianza sea más grande y más llena de tu fe. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros. San José, custodio y protector. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Letanías a San José, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los patriarcas, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y defensor de la gracia, Padre y defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, José Castísimo, José Prudentísimo, José Fortísimo, José Obedientísimo. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, gloria de la vida doméstica. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de la Familia, ruega por nosotros. Consuelo de los Pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Y Patrono de la Santa y Buena Muerte, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros, Señor. Le nombró Administrador de su casa y Príncipe de toda su posesión. Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono. En tus manos entregamos todos nuestros intereses. Sin deseos, San José, asístenos con tu poderosa intercesión. Obtén por mí, de tu divino Hijo, nuestro Señor, las bendiciones espirituales que necesitamos a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecerle mi vainilla, pueda ofrecerle mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén, amén y amén. Y nos dirigimos a ese gran taller donde San José hoy quiere plantarnos y dejarnos ese lirio y esa gran virtud de la confianza. Vamos a ver qué nos dice San José. Hijos amados, qué gran alegría hay en mi corazón, porque ha llegado el día de nuestro encuentro, día en que del cielo lloverán bendiciones para todos vosotros, día en que suspenderé por unos momentos mi trabajo de carpintería para dedicarlos a vosotros, para que nos entreguemos en nuestro diálogo, en nuestras conversaciones, conversaciones enriquecidas por la presencia del Espíritu Santo, conversaciones edificantes, constructivas, conversaciones que interpelan vuestro corazón al cambio radical, a un volver nuestros ojos al Señor, a un rendimiento a su divina voluntad, a una consagración a su sacratísimo corazón y por ende al inmaculado corazón de María. Hoy adorné la mesa de espléndidas rosas, de hermosísimos girasoles y de delicados lirios, lirios que nos sumergirán en un éxtasis de amor, lirios que os embellecerán como a uno de los jardines del cielo. Hijo amado, abrid pues vuestra confianza. Hoy queremos que nos adornes, que adornes la mesa con esas espléndidas rosas, de hermosísimos girasoles y de delicados lirios, lirios que os sumergirán en un éxtasis de amor. Hijos amados, abrid pues vuestro corazoncito, hoy plantaré el lirio perfumado de la confianza, lirio que os llevará a crecer plenamente en Dios, lirio que os conducirá a buscar a Jesús como vuestro amigo, amigo que comparte vuestras penas y alegrías, amigo que quiere daros lo mejor, amigo que os alimenta del manjar sólido del cielo, amigo que os levanta cuando por desventura caes, amigo que vigile a vuestro sueño cuando estás enfermo, amigo incondicional, amigo que todo os lo da sin esperar nada a cambio, lirio que hará que pongáis vuestros ojos y vuestro corazón sólo en el Señor, confiando plenamente en Él sin reserva, lirio que os desapegará de los amigos de ocasión, amigos que están a vuestro lado por lo que tenéis, amigos más no por lo que sois, amigos que aparentemente son vuestras confidentes, vuestros hermanos leales, lirio que os desatará de la confianza que hayas puesto, que hayas puesto en las criaturas, lirio que os encaminará al santo abandono, abandono de la providencia, abandono del sagrado corazón de Jesús, corazón que jamás os defraudará, abandono a la intercesión de vuestra Madre del Cielo, abandono a la divina voluntad, lirio que os cubrirá de la coraza de Dios, para lanzaros en sus brazos sin temor a sufrir ningún daño, lirio que aniquila vuestra desconfianza para que empecéis a creer en Dios y en sus promesas, hijos queridos, vale la pena que cada día miércoles busquéis un encuentro a solas con Dios, miércoles que por providencia divina os haré como ángeles en la tierra, ángeles embellecidos con los más profundos y suntuosos lirios del cielo, ángeles que bromean a la derecha a la brecha de Dios, ángeles que salmodean con sus vidas de santidad, con su confianza entera en el Señor, es necesario que cultivéis mis lirios con amor, no los dejéis marchitar, no los dejéis perseverar, haced que con vuestra confianza en Dios crezcan los sanos y frondosos, es necesario que no depositemos nuestra confianza en las cosas del mundo, cosas efímeras, engañosas, cosas manipuladas por Satanás, el gran misterio, cosas que os condicionan, os arrebatan de los caminos de Dios, cosas que os sumergen en niños de falsedad, es necesario que toméis conciencia que el único que os da aliciente en vuestra vida es Dios, sin Él os moriréis de todo clemor, es necesario que acudáis al Señor, que le busquéis, que le escuchéis, ver en Él vuestro auxilio, vuestra única salvación es el Señor, es necesario que purifiquéis vuestro corazón y que la veis vuestros pensamientos, es necesario que miréis hacia el cielo, que marchéis por la tierra como peregrinos, peregrinos que confían servir aún en sus muradas, peregrinos que confían en derecho de fruto, que confían, que todos confiamos en esos lirios perfumados de la confianza, que nos impulsa a no cansarnos, a nunca desistir hasta llegar a la meta, lirio que suaviza toda la amargura, porque muy en el fondo, nuestro querido Hijo y nuestro Dios, que suaviza toda amargura, porque muy en el fondo de su ser, Dios lo cohabita. Amén. El alma dice, San José, varón de los que hiciste, vos que fuiste amable, privilegiado de Dios, que tuviste el honor de cuidar al Hijo de Dios, por eso, este es el lirio en que buscamos esa confianza en San José. Vamos a ver qué nos dice el alma, vamos a ver qué le decimos a San José, qué respuesta le damos. San José, vos que fuiste alma privilegiada de Dios, vos que tuviste el honor de cuidar al Hijo de Dios, vos que lo hicisteis digno de acompañar, por treinta años a la siempre llena de gracia, acompañarme mientras esté de peregrino en esta tierra. San José, enriqueced mi vida interior, quiero abundar en mi fe y en mi religión, quiero ser fiel a mis principios, temo depositar mi confianza en falsos ídolos, ídolos que finiquitan ídolos creados por el mismo hombre, ídolos que desvirtúan la sana doctrina, ídolos que jamás podrán dar lo que Dios concede a todas las almas, ídolos que se irán deteriorando con el paso del tiempo, ídolos que deforman el corazón de las criaturas. San José, modelo insignia de la confianza en Dios, estoy aquí de nuevo esperando a que abráis las puertas de vuestro taller. Es miércoles, día en que llevo impreso en mi pensamiento y en mi corazón, día que escalo un peldaño más a la santidad, día que me acerca un poquito más al cielo, día que mi entendimiento se abre para comprender, vuestras palabras, Dios, día de bendición y de gracia, porque el velo de mis ojos se corre, los tapones de mis oídos se remueven, mi espíritu se recoge y mi alma vuela al cielo. San José, arrebatadme de la superficialidad, concededme la gracia de abandonarme por entero a Dios, de tener la convicción de que a su lado nada me podrá suceder, de caminar sin sopesar los peligros, porque Él nos permitirá que tropiece y caiga. Él no permitirá que tropiece y caiga. Mirad, San José, mi corazón, como palpita, como se agita ante vuestra presencia, está anheloso de recibir otro lirio perfumado, lirio que desea estrés por cada una y que desea dar a cada miércoles. Mis puertas interiores están abiertas, plantarlo, pues para fundirme en un éxtasis de amor divino, plantarlo, pues para mí que mi corazón se une a vuestra esposa. Mirad a San José, el ardiente deseo que tengo de tener sembrando muy dentro de mí el lirio perfumado de la confianza. Mas el libro es el lirio perfumado de la confianza porque hay momentos en mi vida que me siento como barca a la deriva, pronta en naufragar, como cervatillo temeroso de encontrarme con un depredador como águila con miedo de votar, de volar. Amado San José, sé que el lirio perfumado de la confianza se llevará mis muchísimos miedos, mis variados temores en enfrentar la vida. Pues en caer en callejones sin salida es perderme de las gracias de Dios de no ser acogido por la misericordia infinita de Dios. Amado San José, heme aquí dispuesto en renunciar al mundo y a sus trivialidades. Su ruido ensordecedor turba mi espíritu. Me duele ver almas incautas que se dejan seducir por sus mentiras en plantar, en plantear la vida por vanas filosofías. Hoy, queridísimo San José, hombre insigne que pusiste vuestra confianza en Dios, renovad mis pensamientos, sosegad mi corazón, porque vientos fuertes porque vientos fuertes bullen en él, tormentas impetuosas lo acechan. Haced que confiemos plenamente en el Señor. Haced que mi vida transcurra en el suave oleaje del cielo, en sus apacibles vientos y en los susurros de su brisa suave. Si algo llega a intranquilizarme, a robarme la paz, venid a mí para que soseguéis mi corazón y anquities mi espíritu, sembrando el lirio perfumado de la confianza, lirio que hará que me plantee proyectos sólidos, lirio que edificará mi casa sobre la roca, casa que nadie la puede destruir porque está bien cimentada, casa difícil de zarandear, de tambalear, lirio que invadirá todo mi ser de una paz y seguridad sobrenatural, seguridad para no fracasar, seguridad para no mirar hacia atrás, seguridad para no condolerme de mi pasado porque ya ha sido perdonado, mi seguridad de llegar a la meta y recibir el premio, salvación de mi alma y gozo eterno. Amén. Amén y Amén. Nuestro amado San José, haz que cada uno de nosotros y que nuestra patria, Venezuela, sea edificada hoy, que sea esa roca fuerte que nadie puede destruir y que sea cimentada para que nadie, nadie la pueda eliminar, para que nadie pueda destruirla y para que cada uno de nosotros a través de la gran confianza en tu amado Hijo Jesús, tenga la paz, la seguridad para no fracasar y para no mirar hacia atrás, sino siempre adelante con esa seguridad de que tú, San José, nos vas a salvar y nos vas a interceder por esta gran necesidad que todos tenemos y en nuestra patria, Venezuela, cuida de ella, San José. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Jesús, María y José, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.